Todo está listo, la delegación huilense de gimnasio, última detalles para su participación en el sudamericano que se llevará a cabo en la ciudad de Cali y el equipo se ha venido preparando fuertemente para lo que será su participación. La preparación ha sido algo muy dura, ha sido una cosa totalmente extensiva con los niños, ahorita que estuvimos en vacaciones de mitad de año, ellos se entrenaron a doble jornada, jornada de la mañana, entrenamos de 8 a 12, jornada de la tarde, de 3 a 6. Lo que quiere decir es que la preparación de los niños ha sido muy buena, pero como todo el mundo sabe, lo que no nos ayuda es la implementación deportiva, pero pues vamos con toda porque los niños ya están mentalizados a que vamos a hacer una buena representación para el departamento de Huilán. La figura de la gimnasia huilense Ferley Vargas, quien estaba en duda por una lesión que lo ha venido aquejando, finalmente participarán en el sudamericano donde espera conseguir una medalla de oro. Es bien, pues a pesar de una lesión que tuve, gracias a unos exámenes que me sacaron, me subió el ego, estaba muy desanimado porque tenía una lesión y pues gracias a Dios no era lo que pensaba y pues gracias a esa noticia estoy muy motivado para esa competencia. Las expectativas para ese sudamericano es competir muy bien primero que todo, segundo es concentrarme y pues dar lo mejor de mí y pues lo que yo tengo en mente es traer la medalla de oro. Además de Ferley viajará un equipo de gimnasas conformado por niños y niñas que esperan hacer su mejor presentación y conseguir medallas para el departamento. Este equipo dirigido por el profesor Miller Rojas tiene grandes expectativas. Bueno, el resto del grupo las expectativas son como siempre, esperamos que los niños hagan una buena representación deportiva, hagan lo que tienen que hacer y ya vendrán los resultados. Lo importante aquí y lo que hay que resaltar es que es la primera vez que el Huila después de tres años va a volver a participar con un equipo completo. Nosotros llevamos los seis gimnastas de la rama masculina en nivel cuatro y uno en nivel tres, lo que quiere decir que la gimnasia masculina en el departamento del Huila está surgiendo. La motivación pues ha sido Ferley y Cristian Valderrama que son los dos exponentes que tenemos y ellos son los que han ayudado a que la rama masculina crezca y esperamos traer buenos resultados con estos niños que son dos nuevos, dos novatos, pero pues la experiencia que van a adquirir es muy importante que eso para mí es algo que ya es ganancia. Este miércoles partirá el entrenador Milla Rojas en compañía de Ferley Vargas hacia la ciudad de Cali donde esperan perfeccionar el salto del deportista con miras a ganar la medalla de oro. El resto del equipo viajará el fin de semana para la competencia que será el domingo. Se espera lo mejor de este grupo de deportistas que siempre han sabido darle alegrías al departamento.